Bienvenidos a Cocinando con Yadira Maravillas, vamos a hacer trozos de unos trozos de puerco en salsa verde y los ingredientes son estos, kilo y medio de trozo, sal esto y una cucharita de manteca esto es para la preparación de la carne, 454 gramos de tomatito milpero, taza y media de agua, 7 chiles serranos, un puño chiquito de cilantro, 2 dientes de ajo, un cuarto de cebolla, cuchara y media de caldo de pollo en polvo, vamos a poner en una olla con agua caliente a cocer los tomatitos ya bien lavados y también vamos a poner los 7 chiles serranos que se cozan a fuego medio, mientras se cocen vamos a poner a guisar nuestra carne con una sartén ya bien caliente, echamos la cuchara de manteca o aceite lo que sea su preferencia y echamos a guisar nuestra carne, le ponemos sal al gusto, esta no es la medida porque algunas personas somos saladas y otras no faltan, entonces la sal es al gusto de mis perros y ya saben que la carne después debe de ir bien cocinadita, por eso la vamos a tapar y en un rato más vuelvo con ustedes, pasó aproximadamente 30 minutos de cuando pusimos a guisar la carne y nuestra carne ya está, ahora vamos a moler nuestros tomates, le vamos a quitar esto a los chiles para poderlos moler y nuestros tomates y nuestros chiles aproximadamente duraron unos 8 minutos para que se cocieran bien vamos a echar nuestros tomates a la licuadora con nuestros chiles, el puñito de cilantro es un puñito chiquito, los dos ajos el cuarto de la cebolla y la cuchara y media de caldo de polvo y la taza y media de agua la pueden agarrar con la agua que cocieron los tomatitos y los chiles así está un poquito caliente y la carne, nuestra salsa va a quedar más rápido así está un poquito así está un poquito y y ya con todo molido vamos a echarle nuestra salsa nuestra carne nos tiene que quedar, bueno a mí me gusta más o menos así que quede así de doradita porque entre más doradita más sabor le da a la salsita queda más buena, pero eso ya es al gusto de cada quien a mí así me gusta que quede así de doradita y nuestra carne duró 35 minutos en dorarse y nuestros tomates 8 minutos para que estuvieran cocido y lo echamos, nos esperamos unos 8 minutos y lo probamos y pasando los 8 minutos después de haber agregado la salsa a nuestra carne ya está hirviendo, ya sazonó bien y todo ahora sí la apagamos y nos servimos para probar cómo nos quedó y pues ya, así quedó nuestro plato yo lo voy a acompañar con poquito arroz ya lo probé de sal quedó muy bien de sal pero eso ya es al gusto de cada quien si ustedes creen que le falta más sal, pues le pueden agregar poquita más y si ustedes creen que está un poquito pasado de sal, pues ustedes le pueden poner y quitarlos los ingredientes que ustedes quieran y pues si les gusta el video denle like, suscríbanse, compartanlo y voy a estar subiendo videos dos o tres veces por semana espero y les gusten y buenas tardes y gracias hasta pronto